La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala pidió el miércoles quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arevalo. El ente acusa al mandatario de autorizar pagos ilegales a constructoras supuestamente involucradas en hechos de corrupción, en un nuevo capítulo de la larga disputa entre el Ministerio Público y el presidente. Se presentó ya al Centro Administrativo de Autores de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arevalo de León, por los delitos de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 418 del Código Penal. El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las investigaciones. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad. El principal responsable de fomentar la impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arevalo de León. El gobierno guatemalteco reaccionó señalando que la denuncia en contra del presidente no tiene cabida en ninguna acción penal. Sin embargo, si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y si la justicia accede, le costaría el cargo. El fiscal del caso, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupto y antidemocrático, es señalado de perseguir a exfiscales antimafias, además de periodistas y críticos del expresidente Alejandro Chamatey y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Arevalo en el poder desde enero carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, presentó una iniciativa de ley que le otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso.